Es un camino literalmente perfecto Que no hay camino El camino se hace He encontrado el camino 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! 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 ciudad y pueblos de alrededor. ¿Por qué? Dicen que el consejero leyó en las estrellas que habría... podría haber un accidente desagradable causado por alguien que llevara gafas. Pero en realidad el duque quería fastidiar a su mujer, que tenía las narices metidas en las novelas románticas todo el tiempo. Y todos acabamos pagando las consecuencias. ¿No puedes encontrar ni un par? ¿Yo? No. Incluso antes de visitar las mazmorras no tenía gafas. Pero pregúntale a Trussar. Él debe saber dónde llevaron las gafas confiscadas. Creo que lo haré. ¿Ve? En la posada. Ahí es donde voy. No. 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 ¡Ayúdme! Escaralus. No, no, es así, él se han... Mira, no te voy a preguntar por qué tenías una zanahoria al lado de tu cama. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Vale.